Mi nombre es Roberto Hernández Sampieri y soy profesor, investigador, asesor. Llevo más de 45 años en esta labor en diferentes universidades públicas y privadas. Estuve muchos años en el Instituto Politécnico Nacional, también en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Celaya y ahora también en la Universidad de Guanajuato. Y es un orgullo estar aquí con ustedes, saludándolos y charlando sobre temas de investigación. Ante la pregunta, ¿qué disfruto como investigador? O lo que más disfruto, pues en primer lugar, la propia actividad de investigación me nutre mucho, me alimenta el alma, la mente, porque investigar es muy bonito, nos da muchas satisfacciones y yo disfruto mucho etapas claves dentro del proceso de investigación. La primera es plantear el problema, lo disfruto mucho. Y normalmente, hoy en día, la investigación se hace en equipo, entonces disfruta uno bastante el estar con otros colegas, con estudiantes, planteando o buscando cuáles son las preguntas de investigación correctas, cómo acotar el tema, ver si el método más apropiado es el cuantitativo para ese problema de investigación en particular, o el cualitativo, o si vamos a hacer una investigación mixta. Eso lo disfruto muchísimo, el proceso de pasar de una idea al planteamiento del problema. Después, también disfruto mucho la parte de método, el diseñar el método para responder al planteamiento del problema, ver el tipo de diseño, la muestra, la unidad de muestreo, el instrumento de recolección de los datos, cómo vamos a analizar los datos, se disfruta enormemente. Y una parte que también se disfruta bastante es cuándo están los resultados. Y ve uno, pues si se comprobaron las hipótesis, si no, por qué sí, por qué no. Todo el análisis en equipo, en grupo, es maravilloso. El ver qué sucedió con las hipótesis, con las variables, cómo se manifestaron, o las construcciones cualitativas. Y el planear el reporte de investigación. Y finalmente, una etapa que también me da una enorme satisfacción, cuando se presentan los resultados y cuando se resuelven problemas, situaciones, o cuando la investigación hace sus aportes ya a la realidad. Porque desde mi humilde punto de vista, la investigación debe servir para algo, para resolver algún problema, para mejorar a una comunidad, o para encontrar una solución ante algo, ante un reto. La investigación, pues es una herramienta que nos ayuda para vivir mejor y alcanzar logros como sociedad. En beneficio de los seres humanos, ya sea, aunque sea un grupo pequeño, una comunidad, una ciudad, una región, una provincia, un estado, un país, o la humanidad. Entonces, cuando ves que tus resultados aportan algo para mejorar, pues, la sensación de gozo es enorme. ¿Y qué consejos les daría a los jóvenes para investigar? Lo primero es que entiendan que la investigación va a ser una herramienta que van a utilizar a lo largo de toda su vida, que no es nada más el estar en materias, llevar materias, excursar asignaturas de investigación o de métodos de investigación, sino que la investigación la van a aplicar a lo largo de sus vidas. Si el joven va a trabajar en una empresa, en las empresas, todos los días, todo el tiempo se hace investigación en todas las áreas. En las áreas de producción, pues, se mejoran los productos, se hace análisis estadístico de procesos, de calidad de productos, de mejora continua, caicén, mejora de materiales, mejora de la mano de obra, capacitación, y en todo ello la investigación juega un papel esencial. En el área de recursos humanos se investiga, pues, la motivación del personal, su satisfacción en el trabajo, y variables del desarrollo humano, que también son importantes. En el área de mercadotecnia, pues, se analizan las necesidades, puntos de vista de los consumidores, de los clientes, para mejorar los productos, en el área de informática, cómo manejar los datos, en fin, en las empresas día a día se hace investigación. También los jóvenes que quieren abrir un emprendimiento, por ejemplo, un negocio, pues, necesitan como herramienta fundamental a la investigación, pues, para conocer su mercado, ver dónde van a ubicar su empresa, qué tipo de empresa, si es, por ejemplo, un restaurante, quiénes son sus clientes potenciales, qué necesidades tienen, dónde, en qué lugar es lo más adecuado para poner ese restaurante, a qué precio deben de vender, hacer su plan de negocios. En todo ello la investigación juega un papel importante. Y lo mismo, si van a ocupar un puesto público, pues, también la investigación es fundamental para ver qué obras se necesitan, qué infraestructura se requiere, cómo combatir los problemas de la comunidad, de salud, de tránsito, donde se requieren acciones para mejorar la movilidad dentro de la ciudad y hasta para analizar si hay o no corrupción y cómo combatirla. Para todo ello nos sirve la investigación. Entonces, el joven debe entender que la investigación va a ser una herramienta muy importante en su vida y desarrollo profesional. En segundo lugar, que la investigación es algo relativamente sencillo, que se requiere conocer las técnicas, pero que cualquiera puede hacer investigación, que se anime. La actitud para mí es lo más importante. El conocimiento se adquiere, pero la actitud, pues, jóvenes, mi recomendación es que tengan esa actitud de apertura a la investigación, de apertura a los métodos y que vean que la investigación es necesaria y muy, muy útil. Entonces, pues, otro consejo es que se preparen porque, pues, van a ir al mundo profesional y ahí van a requerir la investigación y que sean muy proactivos, que investiguen sobre su entorno, sobre cómo pueden aplicar a la investigación en su desarrollo futuro y, pues, que sean libres en cuanto a los métodos, que conozcan todos los métodos posibles, desde los diseños cuantitativos, la experimentación, las, por otro lado, las encuestas, también todo lo que son los diseños cualitativos, fenomenológicos, etnográficos, de investigación, acción, etcétera, y que se preparen porque su papel va a ser muy importante. Hoy en día, pues, los jóvenes son la solución para una gran cantidad de problemas y retos que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático, el incremento en neurosis, los conflictos sociales, los fenómenos políticos, la corrupción y en todo, la salud, las nuevas enfermedades, en fin, todos estos retos que tiene la humanidad son los jóvenes los que van a resolver, los y las jóvenes. Entonces, yo los invito a este mundo de la investigación, que no se alejen de él, al contrario, que se sumergan proactivamente y con interés y verán que les va a divertir hacer investigación y que les va a resultar muy fructífero y que es muy relevante la investigación en sus vidas, en su entorno. Y pues, adelante jóvenes.